No, igual que en el partido de local, la fecha pasada, tratar de explotar las bandas, tratar de llegar con esa superioridad numérica por los costados y terminar la jugada por el centro. Pronto, posiblemente pudimos haber hecho mejor esa función y tener un poco más de movilidad en el frente de ataque. Creo que se hizo en parte lo que se pedía, pero por esos mismos desajustes en la hora de defender, de presionar, hubo un desgaste a veces innecesario que lleva cuando el equipo esté atacando, pues no esté tan fino. Pero la idea era la misma que se jugó contra Patriota.